¡Buenos días! ¡Buenos días! Sus inquietudes comunes hicieron que su amistad naciera a los pocos minutos de relacionarse. Esta relación afectiva perduró en distintas etapas de la vida, en diferentes grados de importancia y trascendencia. Y como dicen, la verdadera amistad dura toda la vida. Y aquí está la prueba. Grupo Luchero Gutiérrez, ¡continuamos!